Hola a todos, mi nombre es Froylana Hernández Cruz, vivo en Rancho Nuevo, Tihuatlán, Veracruz. Tengo 17 años y me encantaría ser parte de algún reloj dicho. Este es un video para demostrar mi talento. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos. Me he enamorado, me he enamorado, me enamoré. Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós. ¿Cómo decir que te amo? ¿Cómo decir que te amo? Si me ha preguntado, le he dicho que no, le he dicho que no. Soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero y a ti te he olvidado. Y si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres, ni a no te aferres, ahora es imposible. Ni a no te es, ni me hagas más daño. Ni a no te aferres, ni me hagas más daño. Tú bien sabes que no fue mi culpa, tú te fuiste sin decirme nada. Y a pesar que lloré como nunca, ya seguías de mi enamorada. Luego te fuiste, y que regresabas, no me dijiste, y sin más nada, ¿por qué? No sé, pero fue así, así fue.